La segunda temporada de Exatlón México ya está aquí y trae consigo a una gran variedad de reconocidos atletas mexicanos. En la primera entrega nos sorprendimos por el esfuerzo que dieron los medallistas Rommel Pacheco, Daniel, Correa y Ana Lago. A esta segunda versión de Exatlón México se suma la medallista olímpica Iridia Salazar. Quien ganó la medalla de bronce en Taekwondo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.Algunos de los atletas más reconocidos que participarán en esta temporada de Exatlón México son Patricio Araujo, Jairo Campo y Dragon Lee. Se espera que Iridia Salazar sorprenda a millones de televidentes con su desempeño físico y su disciplina. Iridia Salazar es una atleta de alto rendimiento que se retiró de las competencias después de conseguir una medalla. Iridia, en los Juegos Panamericanos de 2007.Después de su paso por la colchoneta, Iridia colgó los protectores para adentrarse en el mundo de la política. Iridia Salazar se convirtió en diputada federal por el Distrito 8 en Michoacán en el año 2011. Ahora, el Exatlón México vuelve a poner un duro reto en la carrera deportiva, de una de las atletas más recordadas y queridas y de los mexicanos. La medalla de bronce que consiguió en Atenas fue una proeza nacional junto con la medalla de oro de Ana Gabriela Guevara, quien, también ha puesto interés en el terreno político. Ana Gabriela Guevara será nombrada directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes el 1 de diciembre de este año. Con información de e-consulta y diario, un uno on. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.